Hey pingüinitos y pingüinitas, tengo que decirles algo importante En ese momento, cuando están viendo todos esos videos Estoy en México con mi papi Y por esa razón no le estoy metiendo Mucha, mucha edición a los videos Y es porque estaba haciéndolo muy, muy, muy rápido Porque tenía que venirme con él Pero nada, ya estamos por acá en México, chicos Estamos, por cierto, en Guadalajara Así que nada, chicos, disfruten el video Espero que les pasen muy bien Como yo también les estoy pasando en mi viaje Y nada, dentro video ¡PRA! ¡Hola, hola, hola, pingüinitos, pingüinitos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que te haces muy, muy, muy bien Bienvenidos a un nuevo video de Reblots Y estoy con... ¡Es casi! ¡Y mi papá! ¡Qué tal, papá! ¡Lo encontraste, por fin! Mira, te está diciendo hola, hijo, te quiero Perdón por dejarte, mira, no, qué bonito ¡Ya lo viste aquí! Es muy bonito tu papá ¡No, espérate, cuidado! Tenemos que seguir escapando del cringe Pero tenemos que hacerlo de una forma más extrema Cuidado con todas estas trampas ¡Madre mía, qué bueno! ¿Qué pasa si se tocó uno? ¡No! Eres un tonto ¡Eres un tonto! ¡De verdad, es que así! ¡Ve, ve, ve, por un lado, por un lado! ¡Por aquí, ve, ve, ve! ¡No! ¡Pero cómo me tocó! ¿Qué ni nos tocó? ¿Qué dices? Es lo que yo dije ¡No! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Salta, salta, salta! ¡Y luego por acá! ¡Por acá, sí! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo logré! ¡Vamos, es casi! ¡Ven, ven, ven aquí! ¡No, cuidado con esos gnomos verdes asesinos de niñas! ¡Cuidado! ¡Vamos, es casi! ¡Ven, ven! ¡Lo logramos, lo logramos, lo logramos! ¡Uno, uno! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ahí, cuidado! ¡Oye, ve, qué te pasa! ¡Ven, tranquilízate! ¡Ve que estoy muy alterada! ¡Ve! 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 ¡Ve, sí, es como paca! ¡Ve, sí, es como paca, no! ¡Ve, sí, es como paca! 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 ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ve, por acá después! ¡Ve, por acá después! ¡Ve, por acá! ¡Oye, aquí es que es más difícil, que es más difícil! ¡Vente, bebé, no te lo vayas a hacer! ¡Ya, yo ya llegué, mira! ¡Hola, buena tarde! Mira, aquí está, aquí está tu papá ¡Ah, no, que ya lo había encontrado! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Va a ser otro nivel? ¡Ah, sí, es otro nivel! ¡Eso es otro nivel! ¡Ah, ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que así se puede! Dice, señor Vince, dice... The doors y puertas, vale... ¿Vamos, qué? ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Hola! Ya nos vamos a hacer... ¡Hola! ¡Hola! ¿Y aquí qué? ¿Para dónde vamos? Hmm... Ah, no, ya lo encontré... ¿Qué es eso? ¡Hola! No sé, pero ya lo encontré... ¿Pero le dice el botón? ¿Pero...? ¿Sí? Yo también... Ya... Pero no sé qué pasó... Ya te perdí... ¡Yo también te perdí! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ah, amigo! Eh... Aquí creo que tenemos que... No, tenemos que volver a salir por donde entramos... Por donde entramos... Sí, 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 sí... Es que con eso como que activamos algo, ¿no? No sé... No, pero aquí no era... Eh... Por aquí... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Uno! Listo, ya está... ¿Pero qué hicimos? Vale, vale, bien, 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 bien... No sé, supongo que hemos activado la puerta al final... Debe ser, eh... ¿O esta puerta al aquí? ¡O esta de acá! ¡Mira, acá hay otra! ¡Hola! Que estoy escalando... ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí, ven, 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 ven! ¿Qué dice, qué dice? ¡Pero lo sé, aquí! ¡Toca los libros! ¡Hola! ¿Qué, qué, qué, qué... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Le estás dándole tus cartas a Santa Claus... ¡Uy, uy! ¡Ay! 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 ¿Dónde estás? ¡Ay! 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 ¿Y todo el momento? Pues acabé de entrarlo en una entrada que había por ahí... ¡Toda rara! ¿Y de entrada que se entró antes de entrarlo? ¡De hecho ya que acabé de activar un botón activado el botón activado! No sé qué acabé de decir... Bueno, entonces regresas pero... ¡Viva, no! ¡Viva, va, va, ¡Viva! ¿Pero tú ya que haces ese botón? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Va, vamos, se lo rompe! ¡Viva, va, va, va! ¡Viva, va, va, va! ¡Viva, va, va! ¡Viva, va, va, va! ¡Viva, va, va! ¿No hay nada por acá? No Debe estar por acá ¡No! ¡Me he morido! ¡Me he morido! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que por favor no me asustes Me morí ¡Me morí! Vamos, tenemos que entrar acá Mira ¡No! ¡Acabé! ¡Me voy a encontrar un botón! ¡Mira! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Mírame! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Cómo entro? ¡Aquí fuera! ¿Cómo entro? Tienes que entrar aquí ¡Mira! Ven, ven, sígueme ¡Sígueme! ¡Por aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Métete por acá! ¡Y activa el botón del fondo! ¡Y te espero! A ver Es que eres... ¡Un pequeño corte! ¡No! ¡Yo voy a seguir buscándola ya! ¡Aquí! ¡Yo sí busco! ¡Sigo rolleno! ¡Sí! ¡No! ¡Ya la encontré! ¡Ya la encontré! ¡Ya la encontré! ¡Eso! ¡Presionalo y luego ven aquí! ¡Sí! ¡Me besita! ¡No! 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 Ya, no! Mira, mira que... ¿Por qué? Es la canción de los demás ¡Ah, de verdad! Mira, ahora entra ahí rápido ¡Entra, entra, entra! ¡Allá, allá! ¡Y eso! ¡Yo rompe ya! ¡Pero chile! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Eso, eso, eso! ¡Y después, ven, ven! ¡Pero acá al frente! ¡H emo! ¡No! ¡No! ¡Digo no! ¡No! ¡No! ¡Me morí de nuevo! ¡Me morí de nuevo! ¿Pero cómo te vas a morir con eso tan fácil? ¿Cómo te vas a morir con eso tan fácil? No sé, me tocó en piecita No me lo creo, a ver, dale, corre, 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 por favor Tienes que entrar a la última puerta Uno, uno Te volviste, hombre, madre mía, de la nada, así No, que estaba comiendo el lindie No puedo entrar a la última Sí, que sí, que sí, que la última es fácil ¿La azul? Sí, esa, ¿es abierta o cerrada? Está cerrada Pero tienes que acercarte Ah, no, 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 que en la puerta donde entraste es ahorita En la última hay un botón en la pared Tienes que verlo Y después, bueno, te metes a los libros y luego vienes para acá Vale, listo Efectivamente Te estoy esperando ¡Amigo! Dame un bebo, un abrazo Ven, tenemos que correr Ven, uno Mira con mi cuerpo Ven, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, amiguito ¿Qué? Yo estaba así paradito ¿Sí? O sea, yo estaba ya, ¿viste? Donde están los gnomos Sí Dije, papá eres tú Ajá Dijo No Ah, 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 ah Adá, 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 adá Abria Vamos, vamos Edra, uah, mira, ¿qué es eso? ¡Tenemos que dar una carrera con el Grinch! ¡El que va arriba, tenemos que ganarle! ¿Ves el Grinch que va de arriba? Adelante Ok, tú vas a... Tú vas a... Tú vas a... ¡Tú vas a atrás! ¡Rá! 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 Es la cara más complicada del mundo Madre mía, sí, sí Es muy difícil Parkour Cuando saltas, tienes la cámara hacia atrás A ver, ¡wow! ¡Hola! ¡Qué épico se ve! ¡Eso es más pro! ¡Wow! ¡Wow! Mira qué le estoy haciendo ¿Qué le estoy haciendo? Si te llegas a morir En una de estas, de verdad que ¿Y aquí qué? ¿Qué ha pasado? ¡Wow! Perdimos, chicos, perdimos la partida ¡No! ¡Que ganamos tanto! ¡Vos que ganamos! Mira, y eso Debe ser más difícil, ¿eh? ¡No, lo pasé! ¡Madre mía! Es que eres muy pro, ya sabes Viene de la sangre ¡No! ¡Eres un... ¡Eres un... Mira, ven, ven! Es que eso es más fácil que Que mi papá Mira, es por acá ¡Oh, te fuiste! ¡No! Es que... ¡Te fuiste a la papá! ¡Ah, sí! ¡Apapú! ¡Ven! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡No puedo pasar esto! ¡Pero cómo no vas a... ¡¿Cómo no vas a poder andar esto?! ¡Ah, bueno! ¡Pero no, no, no! ¡Eso es más fácil! ¡Enorme! ¡Tienes que darle dos veces espacio! ¡Dos veces! ¡Ah, es verdad! ¡Ay, qué se te olvida! ¡Enorme! ¡Que se te olvida a veces las cosas! ¿Y aquí? ¡Ah, mira qué tenemos que pasar aquí! ¡Madre mía! ¡Y ahora tenemos que irme! ¡Y aquí! ¡Ah, el tenemos que salir! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Que tú tocas el piso y no te morices! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Lo bugeé, chicos! ¡Ya está! ¡Oh, oh, oh! ¿Y aquí qué? ¡Necesita ayuda! ¡Try one! ¡No sé qué! ¡Y aquí qué tenemos que hacer! ¡Es casi, bro! ¡No, chicos! ¡Pero yo creo que hasta aquí el gameplay! ¡No! ¡No, no! ¡No sé qué hacer aquí! ¡Que necesito tu ayuda! ¡Necesito que me des un abrazo! ¡Es demasiado aburrido! ¡No! ¡Tú ven! ¡Tú ven! ¡Vamos! ¡Qué se puede! ¡Qué se puede! ¡Ven! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Bueno, está bien! ¡Ah, Chivas! ¡Ya! ¡Espero que les haya gustado mucho este video! ¡Espero que les haya pasado muy bien! ¡Espero que se hayan divertido como nosotros también nos divertidos! ¡Activi la campanita! ¡Vino! 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 ¡Vaay! ¡Vaay!